De Paloma aprendo todos los días a vivir el presente, a relajar, a no ser tan exigente. Aprendo todo lo nuevo. De mi mamá aprendo a escuchar, a ser paciente, a pensar en el otro y a no mentirme a mí misma. Amor. Paciencia. Por eso soy la madre de mi hijo. Paciencia.